Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Un saludo a tu amigo Jorge Bonillén Este es tu espacio de Face Express Y vengo para contarte que la señora Luisa González Estuvo en visita en lo que es este medio Para ustedes desde la Amazonas En el cual dejó algunas precisiones En las cuales hemos preferido separarla por segmento En este caso el segmento que ahí está Directamente confirmaría que el juicio político Va porque va de parte de los señores de Renón Ciudadana El cual ha sido pedido directamente por ella Para así aclarar y dejar que alguna vez por todas De que toda esta inseguridad que estamos viviendo En parte también es culpa de la fiscal Para esto los deja callados a los señores de la Amazonas Principalmente al señor Milton Pérez Quien sale queriéndola defender Cuando sabemos que la fiscal es indefendible Pues ellos dicen que no hay que dejar que la toquen Porque está avanzado De que vaya a coger el caso metástasis Porque eso es un mea caso Si es malo cuando le nombran el caso León de Troya Ahí se hace loco Y prefiere cambiar el tema Déjanos tu like, compártelo en este video Suscríbete al YouTube Después se me va a escuchar esta nota ¿Usted va a insistir en el juicio político De la fiscal general? Por supuesto que sí Lo planteamos desde la bancada Está ya presentado el pedido de juicio político Parte de la inseguridad que vive el Ecuador También está vinculada al sistema de justicia Al trabajo que está haciendo la fiscal Diana Salazar Vemos en el caso León de Troya Nunca salió a hablar ante los medios A seguir con las acciones Como las ha hecho en el caso metástasis Pero el caso metástasis de un terremoto Es un terremoto de corrupción Y el caso León de Troya El caso metástasis de un terremoto Es un terremoto de corrupción Y el caso León de Troya Creo que vinculado al presidente de la república Es un caso aún más grande de corrupción En donde se tiene que ir hacia las cabezas Los líderes de las bandas delictivas Los líderes que no solamente están En estos grupos delictivos organizados Sino en justicia En fuerza pública Y en el mismo gobierno nacional Y el caso León de Troya Creo que vinculado al presidente de la república Es un caso aún más grande De corrupción En donde se tiene que ir hacia las cabezas Los líderes de las bandas delictivas Los líderes que no solamente están En estos grupos delictivos organizados Sino en justicia En fuerza pública Y en el mismo gobierno nacional Esto es algo que muy pocos atreven a hacer En lo que son estos medios Cuando les toca dar una entrevista O tienen el espacio para hacerlo Y la verdad es que eso tampoco les gusta a ellos En este caso el señor Milton Pérez Que alaba tanto a la fiscal Por el caso de que está siendo como metástasis Porque se nombra Perdón sin comprobar Algunos señores dentro del correísmo O ellos lo quieren hacer así de esta forma Sin embargo Cuando un caso tiene que ver con el correísmo Tiene que ver con los mismos Que han manejado el país Estos últimos seis años Ahí sí Ellos prácticamente Intentan evadir Intentan mirar por otro lado Y simplemente Se vuelven cómplices De todo este sistema nefasto Que ha ocasionado Que el Ecuador Se mantenga así Por eso mantenemos Todo nuestro respaldo Con la señora González Que bueno Que les haya hecho saber De que el caso Que se vive en el país Y es de más allá Solamente sus intereses políticos Y que debe trabajar Para toda la fiscal Si no Va a haber en el juicio Deja tu like Comparte este video Suscríbete en YouTube Y nos vemos Hasta la próxima Más más